Cómo cambiar el color de las carpetas en el Mac. Pulsa sobre la carpeta que quieras cambiar el color. Después ve a Archivo, Obtener información. Haz clic en el icono de la carpeta y ve a Edición, Coplear. Abre la app Vista previa y pulsa en Archivo, Nuevo a partir del portapapeles. Puedes buscar la aplicación Vista previa en Spotlight, la lupa que tienes arriba a la derecha. Ve a Herramientas, Ajustar color, Mueve los parámetros a tu gusto. Haz doble clic sobre el icono de la carpeta Grande, ve a Edición, Seleccionar todo y después a Edición, Copiar. Sal de la aplicación, no es necesario que guardes el trabajo. Pulsa de nuevo en el icono de la carpeta que habías abierto al inicio. Ve a Edición, Pegar. Listo, tu carpeta ya tendrá un color personalizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!